rebote en las bolsas europeas en esta última jornada de una mini semana que ha sido muy intensa y complicada después de las caídas de la pasada sesión debido al profit warning de apple y a todas las dudas que existen respecto a la debilidad de la economía china las bolsas del viejo continente deciden por fin subir en esta última sesión el ibex 35 se revaloriza ahora un 1,8% se sitúa en máximos de la jornada y claramente por encima de los 8.600 puntos rozando incluso los 8.700 puntos ningún valor dentro del selectivo cotiza en negativo y dentro del mercado continuo tenemos que hablar de distintos chicharros distintos valores pequeños que están bastante animados es curioso pero es verdad que el año bursátil ha comenzado con los valores pequeños muy animados y movidos cosas importantes pues que al otro lado del atlántico también vamos a ver un rebote parece este viernes después de que ayer se dieran caídas cercanas al 3% a estas horas los futuros estadounidenses suben un 1,7% de media allí al otro lado del atlántico los inversores estarán muy pendientes de esa intervención a tres van a comparecer van a intervenir en una conferencia Jerome Powell Janet Yellen y Ben Bernanke los grandes líderes últimos grandes líderes de la reserva federal y vamos a ver porque los inversores estarán pendientes de que Powell dé alguna pista respecto a la política monetaria de la Fed aunque en principio no se espera que este sea el foro en el que de novedades vamos a ver porque puede ocurrir que sí que haya alguna datos macroeconómicos de la jornada ya saben que hoy hay informe de empleo de diciembre en eeuu muy pendientes de esta referencia pero ya se ha conocido por ejemplo en europa el ipc de la zona euro de diciembre con una desaceleración hasta el 1,6% desde el 1,8% esperado más cosas los pmi servicios que se han publicado en esta jornada lo mismo que ha ocurrido con los manufactureros que se han conocido en esta semana han salido débiles en general por debajo de lo esperado lo cual no es una buena noticia para todos aquellos expertos que alaban los buenos fundamentales y la fortaleza económica de europa frente a la ralentización en otras grandes economías por ejemplo en china o en eeuu esto es lo más importante a estas horas la semana que viene muy pendientes de todas las novedades que pueda haber respecto a ese posible acuerdo comercial entre eeuu y china que pasen buen fin de semana